Vamos a comenzar con lo que es sin duda el testimonio del día y seguramente de todos estos días, ¿no? Lo obtuvo en Luján Gustavo Tubio. Él estaba caminando por allí, ¿no es cierto? Y de repente apareció esta persona y dijo... ¡Hagan algo! ¡Acá hay seres humanos! ¡Hay criatura, viejo! ¡Nadie se moja las pelotas! ¡Nadie se moja las patas! ¡Nosotros somos rehenes políticos acá! ¡Es lamentable que esté pasando esto! ¡Estamos a 200 metros de la basílica! ¿Quién mira esto? ¿Quién mira esto? Acá somos todos laburantes. Lo único que viene son bomberos. Y ustedes que vienen cuando hay inundación, ¿está bien? ¡Agradecidos! ¡Hagan algo! ¡Hagan algo realmente por la gente que realmente quiere llegar a tener algo! ¡Es lamentable! ¡Uno es viejo ya! A mí no me interesa. Pero me interesa lo que dejo acá. Mis nietos, mis hijos, los que vienen mañana. ¿Qué mierda van a tener acá? ¿Qué es lo que pueden llegar a tener? ¿Cómo ustedes levantan esto? ¿Eh? ¡Lamentablemente lo que estamos haciendo es más pobres de lo que hay! ¡Seguimos siendo pobres y vamos a ser más pobres! Porque de nosotros no se admira nadie. Nadie se preocupa. ¿Sabés por qué? Porque este vecino pudo hacerse eso alto, pero con el sacrificio que hizo. Esa vecina pudo traer a esa casa con laburo. Aquel vecino pudo traer a lo que tiene con laburo. Acá hay gente de laburo, viejo. ¿Eh? Y nadie viene a hacer nada. Nadie viene a hacer nada. Acá no se trata de la clase social y política que pueden llegar a haber. Nosotros somos seres humanos y queremos vivir mejor. Para eso estamos acá. Y si no realmente que hagan lo que tienen que hacer, a quién le corresponde. Que expropieren y paguen a cada uno lo que tienen que pagarle. Y se dejen de joder, de mentir a la gente. ¿Cómo siguen mintiendo? ¿Eh? ¿Dónde vienen? ¿A dónde vinieron las provincias? No vino nadie. Nadie viene acá. Nadie. Es lamentable si no fueron por unos muchachos que gastaron la comida, el agua, un contacto que tenemos que buscar a 500 metros. ¿Saben quién se favorece con todo esto? La desgracia nuestra se favorece gente que realmente no la necesita, viejo. No la necesita. Cuando hicieron planes de vivienda hace 30 años para los inundados, nosotros a mí no me dieron una ambulante. ¿Sabés por qué? Porque yo era un vendedor ambulante y no tenía recibo de sueldo. Es una vergüenza lo que pasa. Y va a seguir pasando. ¿Sabés por qué? Porque tienen que venir acá a la casa a ver cuáles son los danificados realmente que realmente necesitan. No que un montón de vivos se lleven todos los demás. ¿Me entendés? Porque eso es lo que pasa. Díganse nuestras beneficios para todos los demás. Y nosotros seguimos haciendo lo mismo. Somos una basura acá, viejo. Nos sentimos indignidad. No somos seres humanos. Nos sentimos mal. ¿Me entendés? Yo no quiero que me regalen nada. Quiero pagar como paga todo el mundo acá. Pero no tenemos nada. No tenemos la posibilidad, hermano. ¿Me entendés? Disculpad lo que está llegado, esto porque es muy caliente, ¿viste? ¿Qué agregar a esto? ¿Qué agregar a esto? ¿Qué agregar a esto? ¡Gracias!